Hola, soy David Alonso de coachingporvalorex.com y acabo de acabar Dinámicas de Autor. Para mí ha sido una experiencia increíble. Llevaba mucho tiempo buscando un curso que me ayudara a crear dinámicas nuevas, a crear dinámicas impactantes, porque a pesar de que hace ya dos años, dos años y medio que hago talleres y hago cursos de formación, sí que es verdad que a veces cuesta encontrar esa dinámica que sea diferente y que realmente haga que la gente cambie, no sorprender. Había hecho con Miguel Ángel Romero algún otro curso como Maestro de Maestros y la verdad que he disfrutado un montón y me llevo, como siempre, un método paso a paso para poder construir mis propias dinámicas. No solo eso, sino que he pasado en este taller de estar en un momento de bloqueo, de no saber qué hacer a acabar construyendo una dinámica súper chula que ha funcionado muy bien. Me lo he pasado genial, he disfrutado un montón y me llevo como el material paso a paso de saber qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora para construir dinámicas nuevas, impactantes y sobre todo generar nuevos recursos que ayuden a que la gente que pase por mis cursos realmente consiga una transformación. Así que muchas gracias a Miguel Ángel y a todo el equipo porque ha sido fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!